¿Quieres saber todo sobre los cuidados del Graptopetalum Murasaki? Pues quédate a ver el vídeo de hoy donde te explico cómo es que lo cuido en mi jardín. Así que sin más dilación, comencemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo ideal es hacer el corte dejando hojitas para que luego sea mucho más fácil el tema de sacar hijuelitos y te saque muchísimos más. Así que en este caso... A ver si podéis ver... Yo voy a quitar una hoja para que me ayude a hacer un huequito. Y vamos allá... ¡Ay, ya! ¡Qué dolor! Ya decapitamos chicos. Miren, dejé aquí el tallo con dos hojitas. A ver cuántos bebés me saca. Y ahora esta súper roseta. Le vamos a quitar un par de hojitas. Pero no me arrepiento para nada porque gracias a esa decapitación... ¿Qué es este tallito que tengo por aquí? Pude sacar un hijuelo. Mirenlo. Por aquí está. Así que gracias a eso pude comprobar que el Graptopétalo Murasaki se propaga también por decapitación. Lo único que yo esperaba sacar muchos más hijuelos. Habían algunos que me compartieron sus decapitaciones de Murasaki antes de hacer la mía. Y la verdad que les salieron 5 o 6 hijuelos del tallo. Pero bueno, en esta ocasión a mí por ahora me ha salido solo uno. Es este que tengo por aquí que ya está de muy buen tamaño. Así que en el día de hoy me vais a acompañar a plantarlo junto con esta que es la planta madre. En una nueva macetita que ya la tengo por aquí preparada. Miren qué bonita es. Es una macetita de cemento gris. Voy a plantarlas a las dos aquí juntas. Y voy a quitarla del tallo y voy a dejar este tallo a ver si con suerte al quitar esta plantita vuelve a brotar otra vez nuevos hijuelos y me da un par de ellos más. Y luego también el día que la decapité le saqué algunas hojas y las puse a propagar. Son estas 5 que tengo por aquí. De las 5 hojas solo una me dio roseta. Es esta de aquí chicos. Miren ya tiene un muy buen tamaño también. Recuerden que estas hojitas las puse hace un mes y medio. Así que este hijuelito ha crecido súper rápido. Y las otras 4 sacaron raíz. Como veis están enraizadas. Sacaron algo de raíz. Pero no veo absolutamente ningún indicio de rosetita. La voy a seguir dejando ahí. Pero bueno, no creo que ya me saquen nada estas 4 hojas. Así que de las 5 hojas que puse a propagar conseguí un hijuelo. Por lo que os puedo decir que se puede propagar por hoja el Graptopetalum Murasaki. Pero que el porcentaje de éxito normalmente bajo mi punto de vista y mi experiencia es bastante bajo. De cada 5 me salió una. Y eran todas muy buenas hojitas. Estaban todas muy bien hidratadas. Las he mantenido todas bajo las mismas condiciones. Y solo me sacó rosetita una. Así que sí que se puede propagar por hoja. Pero no es tan fácil como por ejemplo el Graptopetalum Paraguayense. Y todas esas que sacan muchísimas rosetitas todas sus hojas. Y nada, este hijuelo también voy a aprovechar. Y plantarlo aquí junto con estas 2 que os comento. Entonces, para que quede claro chicos. El Graptopetalum Murasaki se puede propagar tanto por decapitación, por corte de tallo. Así podemos conseguir sacar hijuelos. Es mucho más eficiente si a la hora de hacer la decapitación dejamos hojitas en el tallo. Y una vez que la rosetita tenga así, el hijuelito tenga un tamaño así de bueno. Ya podemos sacarlo del tallito y plantarlo aparte y esperar a que enraice. En esta ocasión vais a ver como lo hago yo. Que lo voy a sacar ahora mismo para plantarlo con la planta madre. Y también recuerden, otra manera de propagar nuestro Graptopetalum Murasaki es a través de la hoja. Tenemos que sacar la hoja de la parte baja. Antes tenemos que tener bien hidratada la planta un par de días antes. Hacerle un muy buen riego. Y una vez que esté muy bien hidratada esas hojitas de la punta de abajo. Le sacamos 4 o 5 y las ponemos a propagar. Si queréis saber como es que yo hago la propagación por hoja. Os voy a dejar un video en el margen superior derecho. Por si queréis ir a verlo y ver todo paso a paso. Pero chicos, lo más importante es que esté la rosetita muy bien hidratada. Haberla regado 2 o 3 días antes. De sacar la hojita para que esté muy hidratadita. Y tengamos éxito en la propagación por hoja. Bueno, pues vamos a empezar con el trasplante de esta hermosura. Como siempre sabéis que me gusta colocar un fondo de drenaje. Aquí tengo mi picón. El picón es piedra de origen volcánico. Que tiene una granulometría más o menos así. De este tamañito. Es una piedra porosa aireada que no retiene nada de humedad. Y yo la utilizo siempre como base. Como fondo de drenaje en todos mis trasplantes. Si no tenéis esta piedra en vuestra zona. Recuerden que está, como os comento, es una piedra volcánica. Yo vivo en las Islas Canarias. Aquí hay mucha de esta piedra y es muy económica. Por eso la utilizo muchísimo en mi jardín. Pero si donde ustedes vivís no tenéis esta piedra. No la podéis encontrar. Sirve cualquier piedra que sea porosa, ligera y que no retenga humedad. Piedra pomes, gravilla, tesontre. Lo que tengan en vuestra ciudad. Ahora chicos voy a colocar una capita de sustrato. Recuerden que utilizo un sustrato especial para cactus y suculentas. Es un sustrato muy poroso, muy aireado. Y que retiene un poquito de humedad para que se pueda hidratar bien la planta. Además está muy enriquecido con muchos nutrientes. Si queréis saber cómo lo hago, también se lo dejo en el margen superior derecho y al final de este vídeo por si quisierais ir a verlo. Bueno, voy a echar una capita tal que así. Y ahora ya voy a sacar con cuidadito mi planta. Como es maceta plástica puedo apretar para soltarla un poquito. Está un poquito deshidratada. Ya le tocaba riego. Pero bueno, ahí está. Wow chicos, miren todo lo que ha enraizado en mes y medio. A ver si puedo acercarosla. Está ya totalmente enraizada. Miren por aquí se ve más la raíz. Esa raíz blanquita y nueva, preciosa. Y también después de haberla decapitado, lo que nunca, me empezó a sacar hijuelos. Miren, trae un hijuelito por aquí y otro justo debajo de la mami por ahí. Que ese no sé si es hijuelo, pues va a araflorar. Pero bueno, ahí va. Y lo blanquito que tiene por encima chicos, es que le eché tierra de diatomeas. Porque vi algo de cochinilla algodonosa en el jardín. Y las espolvoreé a todas, perdón, con tierra de diatomeas. Un poquito de, para hacer un poquito de prevención. Y evitar que la plaga se extienda al resto de las suculentas. Chicos, sabéis que de un tiempo para acá, estoy empezando a utilizar el multicode. Que antes no lo usaba. El multicote es un abono de lenta liberación. Que estoy incorporando a mis suculentas. Solo y exclusivamente cuando las trasplanto. Es ahí cuando incorporo este abono. Remuevo aquí muy bien. Siempre por las orillitas. Y ahora ya, termino de rellenar. Estaba feliz este graptopétalo murazaki antes de decapitarlo en macetita cerámica. Se hidrataba bastante bien. Incluso esta maceta no tiene agujero de drenaje. Y luego también para propagarla. La planté en maceta plástica. También se ha dado muy bien. Por lo que deduzco que este graptopétalo le gusta bastante la agüita. Además, miren lo deshidratado que está. Todavía las suculentas de mi colección. Muchas de ellas no necesitan riego. Y esta ya está deshidratadita. Así que también me interesa tenerla en una maceta con bastante espacio. Para que cuando la riegue, retenga un poquito más la humedad. Se hidrate muy bien. Y tenerla preciosa. Así que bueno. Aprovecho además para ir comentándoles el tema del riego. Chicos, es una suculenta que le gusta la agüita. Cuando digo que le gusta la agüita. No quiero decir que estemos constantemente regándola. Como si fuera un geranio, por ejemplo. No. Bueno, todas las suculentas necesitan que el sustrato se seque por completo. Entre riego y riego. Salvo el senesio roblellano. Son unas muy pequeñas excepciones. En esas es mejor regar cuando aún le queda un poquito de sustrato húmedo. Para que no se nos deshidrate. Pero esta hay que dejar que se seque por completo el sustrato. Y luego regar. Y cuando reguemos, regar en profundidad para que se hidrate bien. Pero ¿qué pasa? Que esta cuando ya el sustrato está completamente seco. Al par de días se deshidrata. Como la estamos viendo. Cuando está deshidratada. Yo aprieto. ¿Veis? Como cede la hoja. Y la hoja cede bastante. Eso significa que está. Falta de agüita. Que no tiene nada de agua en sus hojas. Y por eso ceden. Cuando está bien hidratada. Está dura. Está tersa. Ahora mismo por eso ceden las hojitas. Porque le falta agüita. Entonces cuando digo que le gusta más el agua que a las otras. Es porque una vez que se seca el sustrato. Se deshidrata mucho más rápido que las demás. Y tengo que estar. Y tengo que estar muy pendiente. Para volver a regarla. Bueno. Pues ya está aquí la mamá. Voy a dejarla por aquí. Por un ladito. Y quiero enseñarles. Como saco a este hijuelo. Que como os comento. Lo ideal es que esté de un tamañito así. Ya bastante grandecito. Para sacarlo. No tengáis prisa. Dejarlo en el tallo. Hasta que ya esté de muy buen tamaño. Entonces lo que voy a hacer. Es con mucho cuidadito. ¿Veis? Lo despego del tallito. Le voy a quitar. Las dos últimas hojas. Así. Normalmente. Ya con este tamaño. Suelen tener algo de raíz aérea. Este no tiene todavía. Pero bueno. No pasa nada. Le colocamos un poquito de azufre. En esa heridita. Que la acabamos de hacer. Y lo voy a colocar. Con mucho cuidadito. Esta hojita que se les prendió. La voy a poner aquí a propagar. A ver si tengo suerte. Le hago un agujerito. Y lo coloco por ahí. Con su mamá. Como os comentaba. Este tallo no lo voy a descartar. Le voy a poner un poquito de azufre. También aquí al tallo. Este tallo lo voy ahora a fertilizar. A ver si consigo que vuelva a sacar otra vez hijuelos. Ya en otras ocasiones. Una vez que saco los hijuelos del tallo. Y lo fertilizo. Vuelvo otra vez a darme hijuelos. Entonces como ya en otras ocasiones me ha pasado. Y el tallo está muy bien. Está todavía bastante tercito. No se está secando ni nada. No se está colapsando. Lo voy a dejar aquí. A ver si me vuelvo otra vez a sacar. Aunque sea un hijuelito más. Los tallos chicos se rían igual que si estuviera la planta. Cuando el sustrato se seca por completo. Volvemos a regar. Se rían exactamente igual. Y ahora lo que voy a hacer. Es sacar esta rosetita que tengo aquí. Que sí que tiene raíces. ¿Veis? Esas raícitas preciosas. Aquí está la plantita que propagué por hoja. De muy buen tamaño ya también. Y la vamos a plantar por este lado de acá. Así con mucho cuidadito. Entre menos la toquemos mejor. Metemos muy bien todas las raíces bajo tierra. Así con mucho cuidadito chicos. Para no romper raíces ni estropear la pruina. Voy a enterrarla un poquito mejor por aquí. Así. Ahí quedó. Así protegiditas un poquito por mami. Para que no se me quemen estos babies. Ahí quedaron chicos. Y ahora ya le voy a colocar su piedra decorativa. Miren que bonita la piedra que he elegido que tiene tonos rosados y beige y blancos. Qué bonita queda con esta suculenta. Esta suculenta me encanta. Es entre lila y rosada. Todas las suculentas de este tono son mis preferidas. Y además este eractopetalum es muy agradecido. Como os digo hay mucha gente que en su colección la tiene y tiene muchísimos hijuelos. Es muy prolífica. Pero os digo a mí aquí en casa esta en concreto no me ha querido dar muchos hijuelos. Así que por eso finalmente opté por decapitarla. Y estoy muy contenta con la decapitación. Porque ya tengo otras dos plantitas más. Una de hoja y otra del tallo. Bueno. Así quedó. Miren qué cosa más bonita. Ya tengo a las tres juntas. Y miren qué lindas lucen. Bueno chicos. Pues así quedó. Miren qué lindas. Ya las tres juntas. Yo espero que ahora con este trasplante. Esta Murasaki Mami ya se hidrate mucho mejor. Y empiece a crecer mucho más rápido. Y a darme más hijuelos. Quería darle una casita mayor. Para que siguiera creciendo. Porque ya en esa macetita. Veis que el tamaño es importante. Y aquí se iba a empezar a estancar y a dejar de crecer. Entonces chicos. Es súper importante. Siempre que trasplantemos nuestras suculentas. No regarlas hasta pasados 4 o 5 días. Porque podemos hacer alguna herida en las raíces. A la hora del trasplante. Y si la regamos en el momento. Por esa heridita le puede entrar algún virus. Alguna bacteria. Algún hongo. Que nos mate y nos pudra nuestra suculenta. Así que no tengáis prisa con los riegos. Si queréis tenerla en una zona un poquito más fresca. Para que no se os deshidrate mucho. La podemos poner en una ubicación. Donde reciba menos sol directo. Esperamos una semanita. Y recién ahí regamos muy bien. Y ya poquito a poco la podemos ir aclimatando nuevamente. A la zona donde estaba. Yo en esta ocasión. Como le acabo de poner dos hijuelitos. Incluso uno no tiene raíz. La voy a cambiar de zona. Porque la tenía a pleno sol. Pero la voy a cambiar a una zona un poquito más fresca. Con sol de mañana. Y voy a esperar una semana para darle su primer riego. Y a partir de ahí poquito a poco. Una vez que los dos hijuelos estén bien afianzados. Y estén más fuertecitos. Los voy pasando otra vez poquito a poco. Otra vez al sol como estaba antes. Esta es una planta que le gusta mucho el sol. La exposición solar. Si la queréis tener así de rosada. Como veis la mía. Necesita un mínimo de seis horas de sol directo al día. Yo la mantengo con el sol incluso fuerte del mediodía. Y a ella le encanta. Además he conseguido que gracias a eso. Esté más estresada. Y mucho más rosita del centro. Porque cuando le falta sol. El centro se vuelve un poquito grisáceo. Así que si queremos que esté bastante lila. Este color tan intenso. Lo que os comento. Un mínimo de seis horas de sol directo al día. Si la queremos tener con sol de mañana. O con sol de tarde. Porque el del mediodía. De la zona donde vivimos. Es un sol muy fuerte. Perfectamente. Lo podemos hacer así. Y también tendrá estos colores. Recuerden que cuando yo les digo. Exposición solar. Y os estoy hablando que soporta el sol del mediodía. Recuerden que yo vivo en las Islas Canarias. Las Islas Canarias. A las que se les llama las Islas Afortunadas. Tenemos una temperatura. Que nunca sobrepasa los 40 grados. No tenemos un calor excesivo. Por lo menos hasta el día de hoy. Gracias a Dios. Aunque cada día notamos que hace más calor. Por el cambio climático. Pero no normalmente. No sobrepasa los 40 grados en verano. Y en invierno. Tampoco nunca hay nevadas. Ni llueve en exceso. Son unas Islas con un clima más o menos similar. Durante todo el año. En invierno notamos más frío. Y en verano más calor. Pero vamos. No hay unos cambios drásticos de temperatura. Entonces. Por eso os digo. Que yo las mantengo a todas. Hasta la intemperie. Porque no llueve demasiado. También están todas al sol directo. Porque no tenemos temperaturas de 50 grados. Etcétera. Si la zona donde vivís. Son climas muy extremos. Si vais a tener que tener un poquito más de precaución. Con el sol directo. Porque a lo mejor sí que se os puede quemar. O protegerlas con toldo. O como yo hago a veces con sombrillas. Si no tenéis la posibilidad de poner un toldo. Yo en mi terraza este año. Algunas suculentas. Les estoy colocando una sombrilla de playa. Y así están pasando ya hasta el verano divinamente. Así que para todo hay soluciones chicos. Más económicas. O más caras. Bueno. Como os comentaba. Y teniendo en cuenta mi clima. Que es lo que os acabo de explicar. Yo la mantengo con 6 horas de sol directo. Y está al sol del mediodía. Un sol el más fuerte del día. Y lo aguanta perfectamente. Os puedo decir eso sí. Porque ya la tengo desde hace varios años. Que hasta los 36, 38, 39. Hasta los 40 grados. Lo aguanta perfectamente. Siempre que esté bien hidratada. Y no la dejemos pasar excesivamente sed. Un tip que os quiero dar. Es que si la mantenéis un poquito sedienta. Un poquito. Vale. No pasarnos. Entre riego y riego. Podemos intensificar su color. Y hacer que esté mucho más lila. Como la tengo yo ahora. Por eso está un poquito deshidratada. Y tiene esos tonos tan intensos. Pero una vez que ya esté así. No la dejemos pasar más sed. Y la. Lo ideal es hidratarla. Ahora muy bien. Regarla muy muy bien. Para que se vuelva a hidratar. A poner gruesa y turgente. Y ahí otra vez. A recibir el sol pleno. Para que se ponga así. Con esos tonos hermosos. Ya. No voy a entrar en detalle. Con el tema del sustrato. Porque recuerden. Que tenéis un vídeo en el canal. Donde os explico paso a paso. Como hacerlo. Pero si es importante. Que sepáis. Que el sustrato. Tiene que ser específico. Para cactus y suculentas. Tiene que drenar rápido. Secar más o menos rápido. Y a mí me gusta también. Que el sustrato sea muy nutritivo. Yo lo enriquezco con humus de lombriz. Cáscara de huevo. Etcétera. Pero bueno. Si queréis en detalles. A ver cómo lo preparo. Podéis ir a ver este vídeo. Que tenéis en el canal. El tema del riego. También ya lo hemos hablado. Dejarla secar por completo. El sustrato. Una vez que se seque. Regarla otra vez. Muy bien. Porque a esta planta. Le gusta bastante el agüita. Para estar gordita. Pero si queremos. Estresarla un pelín. E intensificar su color. Eso. Dejarla un par de días. Pasarse. Y ahí ya la podemos volver a regar. Otra vez en profundidad. Con respecto a la reproducción. Y la propagación de esta suculenta. También ya lo hemos hablado. Se propaga tanto por hoja. Como por corte de tallo. Y veis que más o menos. Es bastante fácil de propagar. Por hoja me salió perfectamente. Eso sí. Una de cinco. Y por tallo. También me salió solo un hijuelo. Pero bueno. Yo os iré contando un poquito más adelante. Si al sacar este hijuelo. Conseguido propagarla nuevamente. Otra vez del tallo. Bueno chicos. Pues esto ha sido todo. Sobre los cuidados del graptopétalo Murasaki. Así es como yo lo cuido en mi jardín. De todas formas. Si os ha quedado alguna duda. Me la podéis dejar en los comentarios. E intento resolverosla. Y si tenéis alguna otra suculenta. En vuestro jardín. Sobre la que queráis saber los cuidados. También me lo podéis dejar en los comentarios. Y si es una plantita que tengo en mi jardín. Encantada de resolverles todas las dudas. Bueno chicos. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Si te ha gustado el vídeo. Si te ha resultado interesante. No te olvides de dejar tu me gusta. Y de compartirlo con todos esos amantes de la jardinería. Así hacemos crecer mucho más este canal. Y si eres nuevo por aquí. O todavía no te has suscrito a mi canal. Te invito a que te suscribas. Dándole a ese botoncito rojo que tienes por ahí debajo. Que dice suscribirse. Y te unas a esta hermosa comunidad plantil. Nos vemos por mi Instagram. Tu jardín suculento. Y eso será hasta el próximo domingo. Chao. Chau. Chau. Gracias por ver el video.